Si te la arriman, no digas nada. Si te la meten, solo respira y deja que acabe adentro. Si te duele, cierra los ojos. Porque una inyección te puede salvar la vida. Mami, di, I wanna see gas, pero en español. Quiero ver gas. No sé qué hiciste ayer en la noche, pero sigo haciendo. Sicale el desayuno, ma. Gracias, ma. Mami, mami. ¿Qué? Ya me voy a sacar a la perra. ¿Qué perra? La que llevo adentro. Ay, yo también voy. Me voy a tomar la medicina, pero si me dice... Chot, 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 chot. 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 Chot, 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 chot. No, si me vale madre. Si la dejan llegar, esto ahora a mí me vale madre. No pasa nada, ahorita ya llegamos a la casa. ¿Dónde estás o me salgo ahorita? Ya vamos, estamos dejando a Sofie. Güey, ya se armó la peda hoy, güey. Va a estar poca madre, güey. Va a haber un chingo de morras, güey. Va a haber un chingo de alcohol, güey. Entonces ahorita te mando la ubicación, güey. Va, para que le caigas, güey. Chingón, güey. Mamalita, teléfono. Mi tío chino. Hablame, tía. ¿Cuál? Tía, nena. Tía, nena. Oh, this is how my mom sees her phone numbers. Rosa Olpera, la persona que conocí en el avión. Señora que me dio los nopales. Part two, número dos, of my mom's phone contacts. Son María, señora de los tamales. Que no falte la señora de los tamales. Me sonar me so fucking weird. Número de la esposa de Martín, que es primo de Cayo. Last paragraph. Tel de la señora que me dio la tarjeta en la viva. Tarjeta de cosméticos. Teléfono de Americano, donde te explican los beneficios. Of course, last but not least. Teléfono de Mickey de Herbalife. Papá, ya no sé qué hacer. ¿Qué? Con tanta hermosura. Mira. Te haría que empecé a trabajar. ¿Quieres que te ayude a apagar la luz? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Ya te ayude? Papá, se tapó el baño. Pues estápalo. No, mira, ven. Es que tenía frío. Bueno. Papá, no me lo vas a creer. ¿Vale? No me lo vas a creer. ¿Qué? Ay, apasí tengo mucho coraje. ¿Qué fue, verdad? Pues se me perdió el teléfono. ¿Qué fue, no? ¿Qué? Es que... Me lo robaron. ¿Eh? Es que yo salí hoy, apá. ¿A dónde saliste? Con Devani. ¿Vale? Salí con Devani y... Y ya no... Me voy a dejar un shot. ¿Por qué? Porque no, ¿pa' qué? Ya me lo serví. Ah, a ver. A ver. No, no, no. Espérate, me ayudó a los detalles. Ándale. No, Silvia. ¿Por qué? A ver. Ok, a pecho. Pero es por aquí, chapa. ¿El patrón? A ver. Ay, bueno, Silvia. No sé si es. Pues, más o menos. Acá, Mesía. Es de mi papá. Cuál es por allá. ¿Cómo me golpeó con la puerta? Sí. ¿Qué cosa? Controla, Controla. Oye, se dice que se toca ese premio. Es de mi papá. Baby.